Hola. Mi nombre es Pasi Comen y quiero compartir mi increíble historia contigo. Nací el 26 de enero de 1892 en Atlanta, Texas, en una época en la que las oportunidades para las personas de color eran limitadas. Desde muy joven, sentí una pasión ardiente por volar, pero rápidamente me di cuenta de que en mi época, las barreras raciales y de género eran inmensas. A pesar de los desafíos, nunca dejé que eso me detuviera. Trabajé en empleos temporales y ahorré cada centavo que pude para perseguir mi sueño de convertirme en piloto. Sabía que tenía que buscar oportunidades en el extranjero, ya que las escuelas de aviación en Estados Unidos me rechazaron debido a mi origen ráceas. Finalmente, en 1920, logré recaudar suficiente dinero para viajar a Francia, donde las barreras raciales eran menos restrictivas. Fue allí donde me uní a la famosa escuela de aviación Caudrón, donde finalmente aprendí a volar.